Bienvenidos a mi canal de YouTube, Letterboxd Para quien no me conozca, me llamaron y me pusieron en mi cuenta de Instagram Que hay su contenido diario sobre libros, reseñas, updates, etc Y bueno, traigo vlog Y como veis, vengo acompañada de Nuria ¡Hola! Que básicamente, os voy a grabar la semana conmigo Hoy ya es domingo, pero bueno, de domingo a sábado, más o menos Y os presento a Nuria porque básicamente Nuria está aquí hasta el miércoles Casi jueves, podríamos decir Entonces, bueno, que saldrá mucho en el vlog Pero regreso, porque básicamente la tengo como medio adoptada en casa Así que eso, chicos Os dejo ya con el vídeo Bueno, básicamente Estamos en casa Y literalmente me he terminado de repasar toda la materia Porque mañana tengo mi último examen de segundo de carrera Que bueno, lo llevo bastante bien Mañana me lo repasaré un poquito más antes de ir al examen Pero hoy ya hice como un repaso profundo Y básicamente estamos en casa Que Nuria está haciéndome la comida She's the best Y vamos a ponernos The Foster's Que bueno, The Foster's es una de mis series favoritas Y Nuria se la está viendo Así que estoy viéndome como los capítulos con ella Y me hace irlo Y después la idea es ir por ahí A ver qué pasa Porque he estado todo un poco en el aire Porque bueno Hemos estado estos días en la feria Que no lo he grabado en la feria del libro Pero como que ya hemos saturado Y no vamos a ir porque ya hemos comprado Ya hemos hecho las firmas correspondientes Que ya os contaré igual en otro momento algo Pero bueno, eso Os voy contando Bueno, nos vamos De casa A un parque lo más seguro Porque esa mujer quiere pintar Y yo voy a leer Bueno, pintar Quiero probar a ver si puedo pintar Bueno, está bien Buenos días por la mañana Estoy susurrando Porque básicamente Son... Es muy temprano Yo tengo un examen Por eso ya estoy arreglada Voy a repasar Y voy a estar tranquila Voy a repasar Y me voy al examen Y hablo así de bajito Porque Nuria se ve durmiendo Y la idea es que Nuria me vaya a buscar a la uni Porque bueno Vamos a hacer distintos planes Porque yo hoy acabo exámenes Así que os iré comunicando Bueno, Aroha ha dejado de ser influencer Y ahora lo soy yo Este canal pasa a llamarse Andrea Books Andrea Books ¡Hemos acabado el examen! Básicamente Tengo aquí a Nuria Que bueno Me libré de exámenes Ya he terminado Nos hemos ido a tomar Un bocata de calamares Que no lo he grabado Pero es muy típico aquí en Madrid Ir a la campana está muy bueno Nuria se ha pedido también patatas bravas Estaban buenas Así que nice Encima muy bien de precio Y ahora Hemos venido con Ana Y con Mateo Y nos hemos venido a ver Una exposición de Pixar Que bueno Os dejaré algún clip Pero ha estado muy guay La verdad Hola Vlog Vamos a confesar aquí No me gusta yo a Londres Y tú a California Porque me parece que los padres Son unos irresponsables Y que es una forma horrible De tratar a dos hermanos Está Y Aroa Me odia por mi opinión Está eternamente cancelada A partir de este momento Nuria hoy dormirá bajo un puente Queda por grabado Hola Amigo que está bien Yo corroboró la Qué mala persona Qué mala persona Básicamente estamos despiertas Hemos dormido muy poco Y vamos a ir a la escuela Y vamos a ir al escurriar Pero leí al escurriar Porque está cerrado Entonces bueno Estamos aquí Ya me lo estoy leyendo Y Nuria creo que también va a leer El acortar con su novio De toda la vida Y está pasando como por esa ruptura Y a la vez está como con sus amigas Y se ve como el amor que le dan Sus amigas y todo el rollo Y me está gustando un montón Ya os comentaré más Cuando esté más decente Porque esto no es plan de salir así Bueno estamos aquí Que solo os he grabado clips Pero bueno Es básicamente porque No hemos salido de casa Hemos decidido hacer Shocking total Y ver pelis Y hemos visto tres pelis 500 Que Nuria ya la había visto 300 300 Que yo no la había visto Y Nuria sí Y me ha gustado bastante Un poco dramática Pero nice Muy recomendada Grandes momentos en la película El que entendió Entendió Es iconic Y pues hemos visto Una película que se llama Across the river into the trees Que es de una directora española Bastante recomendada Es una adaptación de Hemingway Y yo pensaba que no me iba a gustar tanto Y me ha gustado mucho Opiniones Hombre Hay un momento al principio En la que me pasa Me cambia el formato De ser cuadrado A ser apaisado Y yo eso no lo entendí Era como el flashback De pasado Es que es como toda la peli En blanco y negro Y son solo los flashbacks A color Ya es un poco raro Es un poco raro Pero es que Supuestamente en el cine clásico Se hacía así ¿Cómo que en el cine clásico? En el cine clásico Cuando se empieza a incorporar el color Utilizaban el color Para hacer flashbacks ¿Ah sí? Sí, ahora nosotros lo hacemos al revés Ah, coño ¿A qué mola ese dato? Ah, pues yo no lo sabía Pues es una adaptación de Hemingway Y es un poco dramático Pero está nice Y encima Lo guay Es que han rodado todo en Venecia Y son escenarios reales No es montaje ni nada Así que está muy guay Y después nos hemos visto Moulin Rouge Otra vez Adoramos Cien por cien Si tengo que recomendarme Una de las tres Recomiendo Moulin Rouge Pero porque a mí me gusta más Tú quinientos Trescientos Trescientos Yo me veo con trescientos Pero es que a mí Los dramas históricos Me encantan A mí es que Moulin Rouge Me tiene como loca La banda sonada Desde hace mucha Así que bueno Tres recomendaciones de pelis Que os dejamos por aquí Así que No sé qué vamos a hacer hoy Pero ya no creo que hagamos Muchas cosas más Yo a estudiar Y ella a leer Bueno Estamos de excursión Nos hemos venido A ver el escorial Lo tenemos aquí detrás Se ve más o menos Y bueno La idea es pasar la mañana aquí Sí Y después volvemos a Madrid ¿Qué esta tiene Deberes que hacer? Tengo un coloquio Universitario Y una cena Entonces Tengo que abandonar a Nuria Pero bueno Hemos venido a pasar el día aquí Porque Nuria no conoce el escorial Y yo sí Pero bueno Venimos a hacer un poco de turismo Y quedaremos por aquí Que nos ha llevado una hora en bus Pero bueno Aquí estamos Y otra de vuelta Que esa no la estás contando Y no apetece nada Esa no apetece Esta sí Abandono a Nuria Hemos llegado ya Hemos llegado ya a casa Y ya está estudiando Estoy ya del escorial Y yo me voy ahora A un coloquio Y una cena Y tengo que abandonar a Nuria La pobrecita Pero bueno Queda entretenida Con sus apuntes Por desgracia Y no creo que veáis ya Mucho más a Nuria Pero cuando llegue Ya estará la pobre durmiendo Porque mañana madrugan Se ha ido esta mañana A la de muy tempranito No he grabado nada Porque bueno Se volvía ya a Asturias Así que bueno Desde aquí Un besito a Nuria Que ha sido un placer Tenerla en casa Que siempre es un placer Porque la verdad Es que es de las amigas Que más vienen a Madrid Y me encanta tener invitados Como ella en casa Y bueno Básicamente ¿Cuál es el plan de hoy? Pues mi plan es Son las 11 más o menos casi Me tengo que ir Porque voy a renovar El pasaporte Ya sabéis por qué Más adelante en algún vídeo Y Tengo que hacer un montón De recados hoy Tipo supermercado Cosas en el centro Entonces Va a ser un día de no parar Y mi idea es Cuando acabe todo eso Sobre las 6-7 Más o menos espero Venir a casa Apalancarme en el sofá Y ver Lo que me queda De la temporada De los billertos En que acaba de salir La segunda parte Ahora Tema lecturas Porque la verdad Es que no estoy diciendo Absolutamente nada Ayer Entre todo el lío Me acabé El síndrome De la chica con suerte De Aloma Bye Que me ha gustado un montón Aloma Yo la sigo en redes sociales Y me encantan Todos sus textos Los que sube Sus vídeos En fin Soy un poquito Freaky fan Lo reconozco Pero es que su libro Me ha gustado bastante La verdad El prologo Creo que es de las cosas Más bonitas Que he leído en mi vida Creo que tiene una pluma preciosa Para expresar los sentimientos Las emociones Y todo Y pues en sí La historia me gusta bastante Porque vemos Cómo evoluciona la protagonista Cómo supera ese dolor Cómo también se empieza A conocer un poquito Más a sí misma Y lucha por sus sueños También las relaciones De amistad con sus amigas Que me encanta Pues son como que Cada una tiene su vida Pero siempre se están apoyando Y me mola un montón Y después Todo el tema del romance Que se va desarrollando Y todo Me parece una cosa súper cute Entonces Me ha gustado muchísimo Se lee súper rápido Y os lo recomiendo Mucho De verdad Y me ha estado también Como en un pueblecito Y de verdad Hay escenas tan cute Es que ayer estaba Literalmente con una sonrisa En la cara Porque creo que es esos libros Que me das un poco con dolor Y acabas sonriendo Y me gusta Porque suele estar al revés Y en este caso no Y por último También quiero decir Que es que bueno Yo estuve en la feria del libro Entonces lo he todo firmado Me parece súper cute Y encima Ella es súper maja Y a raíz de la feria del libro Me compré mi próxima lectura Que básicamente Como sabéis Es de mis nuevos libros favoritos Entonces yo no podía evitar No comprarme el spin-off Que ha salido De la amiga de la protagonista Que la amo El Powerful Me lo compré el otro día En la feria del libro Creo que es un libro súper cortito Y que lo voy a devorar Estos dos días Así que Sí va a ser mi próxima lectura Y bueno Os lo quería ya enseñar Porque lo más seguro Que lo vaya leyendo Ahora en el metro Así que bueno Eso Y bueno Me vais acompañando Un momento porque No estoy hablando nada He vuelto a hacer los recados Que ya tengo el pasaporte He pasado por Zara Y tengo que hacer más cosas Pero bueno Para en casa A comer Que también he pasado por el súper He tendido la ropa Y bueno Voy a comer Y pues voy a seguir haciendo recados Ya he hecho todos los recados Que tenía que hacer Y cuando acabé Como era muy pronto Me he quedado en una cafetería Que me encanta A leer un ratito Y bueno Ya he empezado bastante Powerful La verdad es que No sabía mucho Cuánto era Cuánto iba a ser el libro Son 200 páginas Pues después se añaden Unos capítulos Que son los primeros De Rickles Que es el segundo libro De Powerless La verdad es que Está guay que los incluyan Pero bueno Básicamente este libro Se quedan 200 páginas No sé si creo que se me va a hacer Igual un poquito corto Pero bueno Me está gustando bastante Llevo como casi 100 Me está gustando mucho Porque siento Que vale Sabemos que El libro va de Adena Que Adena es la amiga De Pae Y todo el rollo Pero es verdad que Como que Aunque esté muy presente En Powerless Tampoco siento que Sepamos mucho de ella Y me está gustando mucho Por donde va Encima hay como Una especie de romance O al menos se está cociendo Un poco en romance Y me está gustando mucho La verdad es que Se lee súper rápido Te engancha muchísimo Y como ya conoces Todo Worldbuilding Y todo Como que avanzas Bastante rápido Y algo que me ha gustado mucho A ver si os lo puedo enseñar Y viene aquí como A ver si os lo puedo enseñar Como Explicando las distintas clases Que hay Los distintos poderes Y me mola mucho Y bueno Ya os iré comentando Cuando avance más Entonces ahora ya Pues estoy con ropa cómoda La verdad No lo voy a engañar Porque Llega el momento De darle al play Y tragarnos Los brillertos En el tirón Ese es mi plan Para lo que queda de día Así que estoy súper contenta Porque tengo muchas ganas De ver qué pasa con Penelope Con Colin Con todo el drama Que está montado Porque es uno de mis Peor favoritos Pauline Entonces bueno Os pondré alguna reacción A alguna cosa Pero no voy a hacer spoilers Vale Tranquilos ¡Qué monos! Pero por qué son todos Tan monos O sea Los hombres de esta serie No tienen ningún tipo de sentido O sea Así lo digo O sea Son irreales Thunder Thunder De Imani Dragos Versión De Bridgerton Es una maravilla Y la acaban de poner En una escena Muy concreta No voy a decir que La mejor canción del mundo Es una de mis canciones favoritas De románticas Que emita por un grupo Que yo he hablado mil veces Por aquí por el canal No voy a decir nada más Pero ¡Qué monos! Me encanta O sea Yo no sé quién está Detrás de los Bridgerton A la hora de elegir música Pero o sea Le amo Son perfectas Bueno he terminado los Bridgerton Me voy a ir a dormir ya Porque estoy agotada Vivo todo el día Sin parar Literalmente Solo me he parado Para ver los Bridgerton Y me la he visto Casi de noche Porque es por la noche Ya Opinión general de la serie Sin hacer spoiler Increíble O sea Para mí Esta temporada Ha sido la mejor También es que soy muy fan De Colin Y sobre todo De Penelope Me gusta un montón El personaje Entonces bueno Es mi temporada favorita La he disfrutado un montón Esta segunda parte Para mí Ha sido muy top Tengo dos momentos Que me han gustado mucho Uno en el primer episodio Que todos vais a saber Cuál es cuando lo veáis Y obviamente pues la declaración Que suele haber en los Bridgerton Que no sé spoiler He llorado Porque me ha parecido La declaración Más bonita que puede existir A mí me dicen eso Y yo me he hecho llorar Tres años Me he disfrutado un montón Me ha gustado Porque no solo hay romance Sino también hay un bastante drama Con todo el tema De Lady Whistledown Y todo el rollo Pequeño paréntesis Sé que hay bastante drama Porque lo estoy leyendo por redes Con el final Por cierto personaje Yo no me he ido de los libros Entonces Yo no sé nada más Y a mí me ha gustado Cómo está hecha Así que Sé que hay gente Que no me está de acuerdo Con mi opinión Porque hay cosas Que han cambiado Creo que con respecto al libro Pero bueno eso Hasta mañana Buenos días La verdad es que El plan de hoy Va a ser Chile Total Hace muchísimo Que no paso Lo que es el día en casa Sola descansando Pues bueno Ayer visteis Que estuve viendo Los Bridgerton Pero llega a las 7 de la tarde Y el otro día Me quedé con un día Todo el día en casa Pero en si yo sola Haciendo cosas que me gustan No Entonces literalmente Voy a descansar Y mi plan de toda la mañana Es leer Powerful Quiero leerlo esta mañana Me apetece un montón Y leer en la cama Que sé muchísimo que no lo hago Así que This is the plan for today Y bueno Ya veremos qué pasa El resto del día Porque no tengo como Nada en mente Así que Solo quedarme chilling Y bueno Es verdad que mañana Tengo plan guay Y ya os contaré qué tal Porque mañana es el último día de vlog No me esperaba este giro La verdad Estoy sorprendida Estoy en un momento De mucho drama La verdad Amo a Dena O sea es increíble Y bueno Es que estoy un poco en shock Con el giro La verdad Como que no me lo esperaba Se están contando ahora muchas cosas Y me dan ganas de llorar Bueno La verdad es que No he terminado Powerful Me quedan como 40 páginas Pero bueno Voy a comer Que me he hecho Arroz con salmón Que es una de mis coñas favoritas Y voy a ver La serie Normal People Que bueno Para los que seáis nuevos por el canal No lo sabréis Pero Normal People Es un libro que me leí hace unos meses Me gustó muchísimo Y quiero ver la serie Sé que es de llorar Así que acabaré llorando Pero bueno Yo creo que ese va a ser mi plan de tarde La verdad No voy a contar mucho Porque creo que Tenéis que leer el libro O sea Es como muy especial Y solo me he visto el primer capítulo Pero es increíble Lo bien adaptada que está O sea literalmente Estoy viendo las escenas Y es que yo me las imaginaba Así en mi cabeza Encima los planos Todo es perfecto Y es que no sé explicar el libro Pero es como muy especial No sé Yo siento que es especial Tanto la serie Como se está narrando Como el libro Entonces bueno Estoy llorando Y voy por el tercer capítulo Pero que es esto Por favor Se quedan ocho o así O sea es como irreal Palabra de irreal Por eso me gusta el libro Y me gusta la serie Dios Bueno he terminado Normal People Y la verdad es que esta serie Es igual que el libro Es una montaña rusa de emociones Y también creo que es la mejor adaptación Que he visto Todos los diálogos Todas las escenas que hay en el libro Están Lo he leído O sea no lo leí ayer el libro Han pasado ya unos meses Pero es que todo lo importante Recuerdo que está Y eso es clave en una adaptación Creo que es la mejor adaptación Que he visto vuelvo a decirlo La iluminación Cómo está hecha Cómo se transmite Todos los sentimientos De los personajes Creo que está perfecto Eso sí Igual os recomiendo Que no os la veáis en un solo día Porque es una montaña rosa de emociones Y yo he llorado un montón Y puede ser que estoy afectada Melancólicamente ahora Voy a acabar Powerful Porque me quedan 40 páginas De lo que es Powerful Más los capítulos iniciales De Reckles Que vienen años al final Que los quiero leer hoy Así que voy a hacer eso Y me voy a dormir Bueno he acabado Powerful Pero mañana os doy mi opinión final Porque estoy agotada Así que buenas noches Mientras me maquillo Y me arreglo Y me tomo un café con hielo Os cuento un poquito El plan de hoy Y por qué no me he pasado hablando Básicamente llego toda la mañana Leyendo y editando este vlog Porque lo quiero subir mañana Quitando eso Os estaréis preguntando Aroa ¿Qué haces arreglándote por la tarde? ¿A dónde vas? Etcétera Bueno me voy a un concierto ¿Vale? Lo único que no dije nada Porque bueno Estaba viendo ¿Qué iba a hacer? Lo que os estaba diciendo Estaba viendo ¿Qué iba a hacer? Porque básicamente Voy a pista A ver Es el concierto de Big Time Rush Que para quien no sepa Quienes son Big Time Rush Es un grupo En la época en la que Todos éramos muy fans De las boy bands Que había 40.000 boy bands Entre ellas One Direction En fin One Día Hasta el día que me muera Pues básicamente surgió Había como un show En televisión Una serie En la que era Pues de una Si tú seguías La historia De un grupo de música Una boy band De estas Que era Big Time Rush Te contaban pues Los líos amos que tenían Las inquietudes que tenían Y también Cómo componían las canciones Cómo se hagan con su manager Y entre ellos Pues bueno Publicaban canciones Esas canciones Eran públicas Me refiero Se hizo con una discográfica Y se podían comprar Las Se podían comprar los álbumes Es decir Las canciones eran reales En la serie ¿Qué pasa? Que es verdad Que yo creo que sí Que llegaron a hacer gira Pero yo creo que fue en Estados Unidos Y que nunca se llegó a hacer en Europa Pero básicamente Hace como dos años Dejeron que se iban a reunir Que iban a sacar un álbum Y que iban a hacer tour ¿Qué pasa con ese tour? Que obviamente Fue por Estados Unidos Y por Canadá Y no se dijo nada de Europa Yo pensé que nunca Iban a venir a Europa La verdad Pero de repente Como a principios de este año Anunciaron que iban a venir a Europa Y yo me compré la entrada La verdad es que no era muy cara Y encima era en Madrid Y encima yo estos días iba a estar aquí Así que todo como que Se alinearon los astros Así que genial ¿Qué pasa? Que iba a ser en la Riviera La Riviera es para quien no sea de Madrid O no sea de España Básicamente es como Una discoteca muy grande Y allí yo fui a ver a Tomodel Varias veces Que ya lo sabéis Y me gusta bastante Porque allí Si no quieres hacer cola Tampoco tienes que llegar muy pronto Porque los vas a ver cerca ¿Qué pasa? Que lo cambiaron el sitio Ahora es en el Palacio Vista Alegre Que es tipo estadio Para que entre más gente ¿Cuál es el problema? Yo no pretendía hacer cola Ya sabéis que soy O sea Yo soy propista Pero estoy un poco cansada de hacer colas Y no sé si el resto de países Que yo creo que ya Pues como que está apareciendo más esta tendencia Pero en España hay mucha tendencia A hacer mucha cola Y lo odio En el sentido de Cuanto más pronto vayas Más gente va a ir pronto Y al final la gente acaba yendo A las 7 de la mañana a hacer cola Y a ver Siendo sincera Hay veces que sí lo hago Ya sea porque me gusta mucho el artista O porque he pagado una salvajada Antes de que he pagado una salvajada Pues quiero verlo cerca Pero en este caso La verdad es que no me apetecía Hacer mucha cola Tampoco sé a qué hora va a ir la gente La verdad Pero he decidido ir Más o menos cuando abran puertas Porque quiero ver al telonero Que tiene buena pinta Pero eso Que no pretendo hacer Como mucha cola en sí Y mira Si estoy muy atrás Pues lo que es la vida No sé si me entendéis Y eso Estoy muy emocionada Porque lo sigo desde hace un montón Y sé que me lo voy a pasar bien Además voy sola Que bueno Ya que Estoy haciendo este vlog Y este no es un vídeo de conciertos Pues aprovecho también Para decirlo por aquí Para los que nos veáis Los vídeos de conciertos Que yo apoyo firmemente Que la gente vaya sola A los conciertos A ver Tampoco quiero decir Que vayáis siempre solos O sea Si alguna amiga quiere ir Pues ir con ella Sabes En plan Siempre te lo vas a pasar A ver No es que te lo vayáis a pasar mejor Pero cuando vas con una amiga La experiencia es totalmente distinta Pero Hago este vídeo también Para deciros Que si oye Os gusta mucho un artista Y por lo que sea Vuestras amigas no pueden ir O no les gusta O alguna cosa así No perdéis la oportunidad De ir De verdad No me he confundido De brocha Y os apetece ir Ir solas No pasa absolutamente nada Y diréis Bueno pero hacer cola No vas a ir sola También se puede ir sola Yo los de todo model Siempre he ido sola Y siempre me he sentido Como muy a gusto Porque normalmente Acabas coincidiendo Con gente que tiene Los menos gustos que tú Y siempre entras En temas de conversación Es verdad que para hacer cola Es más coñazo Porque te ves más forzado a hablar Pero si de verdad Si vais a la grada Ni lo dudéis O si vais como yo hoy Ni lo dudéis Porque la gente va a pasar de vosotros Es una raridad Cada uno está cantando Sus canciones Cada uno está a su bola Así que no os aprovechéis La oportunidad E ir Que os lo vais a pasar Increíble Y bueno Cuando termine De full maquillarme Os doy mi opinión De Powerless De ayer Que no os lo he llegado a dar Porque se me hizo muy tarde Y os cuento también Cuál ha sido mi opinión De los relatos De One Day Two De Alexandra Neymar Powerful Vale Para quien no lo sepa Trata de un personaje Que sale en Powerless Pero es como un personaje secundario Que la verdad es que No es que tenga tanta relevancia En la historia principal Pero sí que sabes Que va a proporcionarnos Mucha información ¿Qué pasa? Que a ver Me ha gustado mucho la historia Creo que encima Su personalidad Cómo es ella Es un personaje Que me generaba Muchísima curiosidad En el primer libro Así que sí Me ha gustado mucho Encima Hay un Shipeo Que me parece súper cute Las escenas me tenían Un poco chillando Y me gustó mucho Y encima yo creo Que hay un personaje Que sale en este libro Que no sale en Powerless Que sinceramente Tengo la teoría De que va a tener Bastante importancia En la saga principal No sé por qué Pero tengo como Esa intuición No es spoiler ¿Vale? Pero ¿Qué me ha pasado? Que si una autora Decide Hacerme el libro De un personaje Vale Es verdad que nos ha contado Todo esto No lo sabíamos En la historia principal Vale Pero como que Esperaba un poquito más No sé Como que me ha pasado Todo como muy rápido Muy precipitado todo Es verdad que A ver Si comparas Powerless Claro Es un libro muy finito Pero no sé Como que esperaba Igual profundizar más O no sé Siento como que iba Muy rápido todo Y era como Slow down ¿Sabes? No porque me lo haya leído rápido Sino porque siento Que la historia ha sido así Pero de todas formas Me ha gustado muchísimo Os lo recomiendo un montón Creo que aunque Es un extra Igual La saga principal Se puede seguir leyendo Se puede seguir leyendo normal Yo recomiendo leerlo Porque creo Que nos va aportando Información un poquito relevante Para la saga principal Y después Hago guay Es que Ana Nudit Ha añadido al final Los primeros capítulos De Reckless Que es la segunda parte De Powerless O sea Yo estaba Chillando anoche O sea Es que cuando salga Reckless No voy a ser una persona coherente Ya os voy avisando O sea Y ahora Os cuento Porque claro Hoy acaba el vlog Entonces como que tampoco Esta mañana Me apetecía leer algo Pero tampoco quería empezar Un libro Que supiera que no me iba a dar tiempo A acabar en este vlog Y que quedara como un libro a mitad Porque eso lo odio Y como hoy sabía Que no iba a leer mucho He dicho Mira voy a coger este libro Que me lo compré hace poco Que es One Day El tomo 2 De Alessandra Neymar Ya sabéis que soy Una loca Del mundo bajo el cielo Púrpura de Roma Que me he leído Toda la saga principal Que me he leído Todos los spin-offs Y bueno Ya sabéis Que os lo agravé En un reading vlog Que se acabó Estos tomos En los que nos cuentan Pues escenas concretas De personajes Que no son relevantes Para la trama Pero que como fan Nos van a gustar Y me gusta todavía más este Porque siento que Vale No nos cuentan cosas Que nos hagan cambiar La trama principal de la saga O que digas Wow No podía vivir sin saber esto No Pero si os gustan mucho las sagas Hay unos tomos tan bonitos Hay unas escenas tan bonitas En este libro Nos cuentan un montón de cosas Por ejemplo Nos habla mucho de Ofelia Que es un personaje Que se ha mencionado Un montón de veces En la saga principal Pero que no sabemos mucho de ella Ni de cómo se ha enamorado De Domenico Ni nada Después nos cuenta también Un poquito más de otras parejas Como Enrico, Cristiano En fin Y no sé Me ha gustado mucho Os lo recomiendo Ya sabéis que esta saga Tiene todo mi corazón Así que lo he disfrutado un montón Y bueno Hasta aquí los libros que he leído Voy a coger mis cosas Y me voy ya Al Palacio Vista Alegre Al concierto de Big Time Rush Que por cierto No os he dicho nada antes Pero bueno Sé que esto Para la gente que sea fan de Big Time Rush Va a caer la pregunta por comentarios Entonces ya os la ahorro Que básicamente Yo soy chica Logan Sí Siempre me ha gustado Logan Era el friki del grupo Como no me iba a gustar Y fue como mi primer crush Entonces eso está muy guay Porque lo veo hoy por primera vez O sea A ver lo que me pasa con Big Time Rush Es que bueno Yo os haré un vídeo Explicando al detalle El concierto Ya sabéis que siempre lo hago Que me encanta tenerlo Como recordatorio Pero básicamente Es que yo era muy fan Cuando era pequeña Pero es verdad Que es un grupo Que desde que Se acabó la serie Y no sacaron más canciones Como que es verdad Que me desligó un poco Hasta hace dos años Que se volvieron a juntar Os juro Que yo sabía Que me lo iba a pasar bien Pero es que no No sabía que me lo iba a pasar tan bien Es que sentía Que el arroba de nueve años Estaba ahí disfrutándolo Y ha sido increíble Encima El telonero que han llevado Como que lo había fichado un poco No era extremadamente fan Pero ha cantado Miley Cyrus Encima no ha cantado Ninguna canción de Hannah Montana Una canción de Hannah Montana específica No Es que ha cantado Mi canción favorita Que es The Climb Que todos los que seamos fan de Miley Lo sabéis O sea Es que esa canción es oro Y yo ya estaba llorando O sea En plan En qué momento yo estoy llorando Con un telonero que ni conozco O sea Subrealista Eso sí Ese chico lo voy a fichar más Porque me ha gustado bastante En live Pero bueno Ha sido un concierto increíble La verdad es que yo pasé A hacer cola Ya lo sabéis Y cuando llegué Se me ha pensado un poco atrás Pero es que yo había visto Una cola gigantesca Pero Asustaba el miedo Pero al menos estaba cerca después Y había habido un momento En el que se han bajado ellos Que la gente Como que ha echado para adelante Y ha acabado como en séptima fila O sea Subrealista En fin Que ha sido increíble Ya os contaré más al detalle Pero bueno Si queréis ya saber cosas Lo más seguro Cuando suba este vídeo Ya está un recopilatorio por Instagram Pero bueno Que ha sido increíble Eso sí Nunca perdonaré Que no toquen famous Pero a mí nos ha tocado Por ejemplo Covergirl Que es increíble Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad es que estoy muy contenta Con este vídeo que he hecho Porque la verdad Ojalá todo mi verano Sea así Porque lo he empezado Aquí arriba Y bueno Dejadme en comentarios Si queréis más vídeos De este tipo En plan De mi verano Y tal Cosas que hago Es decir que normalmente No son tan divertidos Pero bueno Dar caso de que esta semana Lo ha sido Y he de deciros Que estoy preparando un vídeo Para dentro de unas semanas Pero que desde ya Podéis interactuar en Instagram Y en Instagram De la manera que interactuéis Afectará A uno de los próximos vídeos Quien me lo haya visto Por Instagram Ya lo sabe Entonces bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Y activar la campita Para no perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós